En la segunda etapa de peatonalización del Centro Histórico de Morelia, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está disponible de regresarle al Ayuntamiento los 8 millones de pesos que canceló por falta de trámites en tiempo y forma. En la entrevista, el representante de la Sedatu, Iván Pérez Negrón, explicó que si el Ayuntamiento de Morelia vuelve a presentar los proyectos a la delegación dentro de los plazos correspondientes, la dependencia puede bajar los recursos perdidos del año pasado, pero dentro del periodo fiscal 2017. Es de recordar que la Sedatu en este año negó 18 millones de pesos que estaban comprometidos desde el 2016, ello por la falta de cumplimiento en los plazos, argumentó Pérez Negrón. En este ejercicio fiscal pueden bajar de nueva cuenta la misma cantidad, pero con el cumplimiento de los plazos. En cuanto al proyecto de peatonalización, recordó el funcionario federal que la Sedatu autorizó la idea desde junio, incluso dijo, en septiembre les dimos luz verde para que comenzaran los trámites de licitación, pese a que aún no contaban con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para la segunda fase, comentó Pérez Negrón que el Ayuntamiento de Nueva Cuenta puede acceder al recurso perdido. En cuanto a Elina, por su parte, señaló que está en la disposición de supervisar los planos de la segunda fase, tal como lo hizo en el procedimiento inicial, donde encontraron inconsistencias de forma y estética en los planos. Lo anterior lo declaró en entrevista el delegado de Elina, Michoacán, Jacinto Robles Camacho, quien explicó que la dependencia y el Ayuntamiento de Morelia nunca tuvieron diferencias, sino que había puntos que no podía dejar pasar, como las medidas de banqueta, las cuales estaban trazadas con 50 centímetros de altura, lo cual resultaba un peligro para los transeúntes. Carla Yala, respuesta.